Hola, soy Leria. Y luego vamos a pasar el paso humano. Bueno, otra prueba. ¿Lasas así? Si lo quiero. No menos el otro lado. Deberíamos en la capacidad debergarme. Si lo quiero. Cuálgate con la mano Despacio, despacio ¿No puedes ya? Hola, quítalo ¿No puedes? No, no lo puedo A ver si ya me muero Ahí está No, no lo puedo Mira, si se quieren pasar A ver si quiero resonar A ver si quiero resonar Si Quítalo A ver si quiero resonar ¿Quédate colgado con una mano? Papi, porque voy a quedar colgado ¿Con una mano? Jajaja Nunca hagan eso, porque va a estar muy difícil Si lo quieren hacer, llámenme a mi para que lo dejas, solo te ayuden Jajaja Adiós ¿Para pasar a todo? ¿Para pasar a completo? Si ¿Desde aquí? Pero por el medio, por los lados, si por ahí Y si quieren hacer este truco, hacerlo para atrás Hágalo en sí Pues te puedes columpiar También me puedo columpiar A ver Y si quieren columpiarse ahí Hágalo en sí Ya, pásalo Ya no puedo Ya, listo